Hola Rodri, hola Pasha, hola a todos por ahí chicos, ¿cómo están? Bueno, quería acá contarles lo que me vienen preguntando muchos respecto a las notas que escribí. Soy una persona de los medios y cuando puedo siempre trato de responderles a ustedes porque respeto mucho su trabajo. Compartí estas notas porque me pareció lo más correcto por respeto a mis hijos, a mi ex marido, a mi amigo y a mí, que soy una mujer adulta y dueña de sus actos, una mujer libre que no tiene que dar explicaciones a nadie, pero acá estoy. Me asusta un poco y me asustó un poco la sobreexposición de sacar conclusiones que a veces llevan al juzgamiento, pero quiero contarles que sepan que estoy separada hace meses, no casada como se dijo. Estoy en una separación cordial, llena de amor, de entendimiento, una familia que sigue siendo muy sólida, pero no deja de ser una separación y es un duelo, o sea, estoy en el medio del duelo y uno se pone súper vulnerable con eso y quizás eso hizo que la amistad que tengo con Fede, que lo adoro y es desde siempre, haya traspasado esa línea de amor fraternal. No es porque no haya existido algo entre dos adultos separados o separándose, sino que también en esos mismos chats había consejos de amigos de seguir peleando por ese amor, si es que aún existía. Y a veces esos mismos chats son sacados de contexto y pueden dar a entender otra cosa. Nada más. Eso es todo lo que tengo para decirles. Les agradezco mucho el interés y la posibilidad de la palabra, que también está bueno. Está bueno escucharla, por cierto, a Claudia, porque más allá de que, bueno, un poco amplía lo que ya había escrito en su posteo, más o menos relata las mismas circunstancias, bueno, escucharlo de su voz tiene otro valor. Sí, aparte también le agradecemos muchísimo porque está contratada por otro canal y la verdad que esto también para ella tal vez le provoca algún cimbronazo porque, bueno, es artista exclusiva de otra empresa y por eso no ha podido tampoco hablar tanto. Supuestamente hablaría en los programas de esa empresa, pero bueno, sí, que eso lo agradecemos mucho. Sí, cerramos con Flor Eberbaum entonces.